Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo experimento Necesitaremos silicona líquida para hacer manualidades Lo primero que haremos es destapar la silicona Y la vamos a colocar en un recipiente Luego agregamos jabón líquido poco a poco y lo mezclamos Y la vamos a colocar en un recipiente Moco inmundo Aquí no se nos queda pegado a las manos Lo dejamos y caer un ratito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora cuando se llama que se le tomó la voz ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! Si rompiste mi corazón Bueno, podemos ver que si lo separamos rápido no resiste nada Pero si lo separamos lentamente se puede estirar muchísimo ¡Se rompió! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡El es live! ¡El es live! ¡Gracias! 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 Música Música si muchachos podemos hacer lo que queramos con nuestro slime como estirarlo, aplastarlo, estirarlo de nuevo, tirarlo a la mierda, tirarlo otra vez a la mierda, tirarlo contra la mierda, retirarlo ¡Oigan! Seguimos tirando y siempre va a estar así, muy fresquito ¡Suscríbete al canal!